Somos el subsuelo de la patria, de la patria grande sublevada, somos la esperanza germinada, somos el subsuelo de la patria, de la patria sublevada, somos esa gente sencilla, que sueña, lucha y trabaja, somos argentinos hasta el alma, somos peronistas desde el alma. Somos la esperanza sublevada, somos la esperanza sublevada. Somos esos cabecitas, el grito de la montonera, somos la historia de esta tierra, de verdades sin fronteras, es de la una compañera. Somos el subsuelo de la patria sublevada, somos la esperanza de nuestros pueblos amados, Somos pueblos hermanos. Somos que, somos esa gente sencilla, que sueña, lucha y trabaja, Somos argentinos hasta el alma, veronistas desde el alma. Somos de abajo, flor del fango y la alborada, cantamos a la vida, y a la patria grande amada, la esperanza sublevada de liberación. Y por eso somos compañeros, compañeros ante todo, Somos esos cabecitas, de Perón y de Guita, de Perón y de Guita. Somos el subsuelo de la patria sublevada, somos las extrañas de la América viajada, de nuestra patria sublevada de amor.